También en el trabajo de la Fiscalía se dio a conocer que se acreditó la responsabilidad de Humberto N. en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. La justicia oral dictó en su contra una sentencia condenatoria de 16 años y 8 meses de prisión. El hombre es autor de hechos ocurridos en el municipio de Ayala en enero del año 2021, cuando la víctima se encontraba en un inmueble ubicado en el poblado de San Pedro Apatlaco. El hombre observó un vehículo color verde en el que descendió el hoy sentenciado quien portaba un arma de fuego. Se aproximó a la víctima en contra de quien accionó su arma, lesionándola en el brazo. El agresor volvió a disparar, pero le ocasionó una segunda lesión. Sin embargo, la víctima pues pudo forcejear para salvar su vida y pudo escapar del lugar. Se presentó la denuncia correspondiente y tras todas las investigaciones se determinó que Humberto, alias Lacuigi, de 62 años, fue el responsable y ahora, ahora estará en la cárcel 16 años y 8 meses de prisión, además de que deberá pagar multa y reparación del daño material y moral a la víctima.